¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy para continuar viendo la nueva actualización, ya sabéis esta pedazo de actualización que han puesto de crimen y de vips y de robos, la verdad es que está muy guapa y además, como la otra vez, han cambiado un poco las páginas web. Como veis, cada vez las están intentando mejorar más para que sean más visuales y pues nada, en este vídeo vamos a ver todos los nuevos coches que hay para comprar y vamos a tunear los dos más potentes, que son estos dos primeros. Como ya os dije en el anterior vídeo, la verdad que para comprarlo todo hace falta muchísimo, pero muchísimo dinero y a mí no me llegó para todo, o sea, lo tengo casi todo menos el barco y alguna cosita más, todavía me faltan algunas cositas, pero bueno, hay de todo para comprar. Como ya os dije, lo siento, no he podido traerlo antes porque en PC la actualización no funcionó hasta las 12 de la noche, no se podía entrar al juego, ¿vale? Entonces nada, aquí tenemos el nuevo coche, este es uno de los nuevos, de los más potentes. Luego tenemos este otro que este, ya os enseñaré, ya os enseñaré porque estuvimos haciendo unos test de velocidad y uy este coche, uy este coche, solo os digo eso, que uy este coche. Pues nada, aquí estamos comprando el segundo, en total me parece que hay casi 10 vehículos porque tenemos 5 nuevos coches en la categoría de Legendary Motorsport, ¿vale? Podemos comprar 5 nuevos coches a través de aquí, de Legendary Motorsport, luego tenemos un nuevo avión, un nuevo helicóptero, el nuevo camión, o sea, de verdad, increíble, ¿eh? Ya con eso llevamos 8, después, aparte del nuevo camión, también tenemos un nuevo 4x4, con eso llevamos 9 y con el barco tenemos 10, o sea, imaginaros, han puesto 10 vehículos nuevos, o sea, una actualización de estas, Tocho, 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 ¿vale? Aquí estamos comprando el siguiente, ¿vale? Que, como veis, todos están bastante, bastante guapos y, por ejemplo, este lo han hecho en dos versiones, ¿vale? Este de aquí, este, por ejemplo, el Windsor no lo compré, ¿vale? Porque es lo mismo que el otro, simplemente, pues, que este se puede hacer descapotable y por dentro es más lujoso, ¿vale? Que el normal, esa es la diferencia, por eso este no lo compré. Y este tiene dos versiones, que es la blindada y la normal. Como ya pusieron anteriormente, pusieron los coches blindados y en este igual, pues, podemos elegir entre la versión blindada, ahí lo veis, y la versión normal, que claramente la blindada resiste más los tiros. Como os digo, para comprarlo todo hace falta mucho dinero porque es eso, han puesto muchos vehículos, pero realmente, sobre todo, por ejemplo, los dos supers, los dos más potentes, merecen mucho la pena. Y también luego, lo que sería el camión para poder utilizarlo en nuestro almacén, también merece muchísimo, muchísimo la pena. La verdad es que, como os dije, Rockstar se lo está currando mucho con estas actualizaciones porque le está dando mucha vida al juego. Es que, o sea, si no hubiesen puesto ninguna de estas actualizaciones, al igual seguiríamos jugando al juego. Aquí tenemos el camión que os decía, que la verdad no es muy caro. Yo cuando lo vi anunciado en el trailer, me imaginé que sería bastante, bastante más caro. Es más, yo me pensaba que el camión sería lo más caro de toda la actualización, pero no, realmente vale un millón. Y fijaros que ahora se puede comprar el Cargo Bob. Eso es lo que nos enseñaban en el trailer. Aparte, también hay algunas misiones con el Cargo Bob, pero lo interesante es que ahora se puede comprar. Los que llevéis mucho tiempo jugando al GTA, los que llevéis desde el principio, desde PS3, sabéis que hubo un momento en el que había un truco, que si hacíamos una cosa en la barra de navegación, le cambiábamos unos números a la barra de navegación, podíamos comprar el Cargo Bob. Y, ojo al dato, en su momento, el Cargo Bob se podía comprar por 30.000 dólares. Y ahora, fijaros lo que vale. O sea, ahora vale 1.900.000 el Cargo Bob más bueno, ¿no? El Jetsen este, ¿no? Que bueno, realmente los dos son igual, simplemente que el otro viene personalizado con pinturas. Pero realmente los dos son igual, ¿vale? Pero ya os digo, en su momento se podía comprar por 30.000. Fijaros, aquí es lo que os digo, que también han remodelado las páginas web, las han cambiado. Y aquí tenemos el otro coche que han añadido, bueno, más que coche, esto es más una furgoneta así un poco tuneada, ¿no? Digamos, un poco modificada. Y, pues estos son todos los vehículos que han añadido. Pero como vehículos, porque claro, ahora vamos a ver los aviones, que todavía nos faltan ver los aviones, y el barco. Que el barco, la verdad, que todavía me gustaría saber qué es eso que enseñaron en el tráiler. Porque eso todavía no lo he averiguado. Hay un momento en el tráiler en el que se ve al barco salir del agua. Eso tiene que ser una misión, porque todo lo que se ve en el tráiler está capturado en el juego. Está capturado en el propio juego, no son cosas que se hayan inventado que no estén en el juego. No, no. Está capturado en el propio juego. Por eso os digo que todo esto, pues tiene que salir de alguna misión. Lo del barco tiene que tener que ver con alguna misión. Eso seguro. Pues aquí ya estáis viendo el helicóptero y ya veis que es una de las piezas, bueno, uno de los vehículos más caros de la actualización. Una de las cosas más caras de comprar. Si no contamos, claro, la oficina. Que la oficina es lo más caro de todo que han puesto. Como veis, pues ahí tenemos el avión y acabamos de comprar también el helicóptero. Y ya veis que el dinero pues va bajando, va bajando, va bajando. Y bueno, en el anterior vídeo se me olvidó enseñaros una cosa. Y es que aún nos tenemos que gastar un millón más en el almacén. Porque cuando entramos al almacén podemos ir a una mesa, digamos, en la que podemos mejorar nuestros vehículos. Los vehículos que tenemos pues los podemos mejorar. Y vale un millón mejorar todo esto, ¿vale? Que eso en la actualización se me olvidó enseñaroslo. Pero ya os digo que aún hay que gastarse un millón más en mejorar los vehículos para el almacén. Aquí estáis viendo el barco, que ya el barco sí que no lo compré. Porque si compro el barco ya no podía tunear los coches. Así que el barco ya no lo compré. Ficaros, ¿eh? Como compré todos los coches de golpe, me llegan ahí pum, 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 pum. Un montón de mensajes de todo lo que acabo de comprar. Pues muy bien, vamos a ver cómo son los dos nuevos coches, los más guapos. Y vamos a tunearlos. Pues aquí tenemos el primero de los dos, que es el Pegasi Reupper. Y yo sinceramente la verdad me esperaba que se pudiesen tunear algo más. Pero la verdad es que no se le puede hacer mucho más que cambiarle el alerón. Y casi que ya está. Ya podríamos decir que ya está. Bueno, las típicas de frenos, de cambiar los neones, la pintura y demás. Pero realmente vais a ver que no tiene nada más. Es que yo pensaba, como digo, que tendría alguna cosita más. Pero realmente lo único que le podemos cambiar visualmente, digamos así, que se note más en el coche, es el alerón. Porque lo demás a este coche no se lo podemos cambiar. Al otro sí que le podemos cambiar alguna cosilla más. Pero a este, pues, no hay mucho más que cambiar. Como siempre, como yo no soy nivel máximo, pues no suelo poder comprar las cosas mejores. Como veis, porque para los que seáis nuevos en el canal, pues, que sepáis que yo tenía un personaje nivel 300. Pero me lo banearon. Me lo banearon por hacer el Notas, por usar ModsMenu en el online. Pues al final me lo banearon durante 20 años. Así que me jodí y me quedé sin mi personaje que era nivel 300. Y ahora, pues, voy con uno que es nivel 40. Que es lo que hay, es lo que hay. Tengo que irlo subiendo poco a poco. Pero me da mucho palo porque yo realmente ya había jugado muchas, muchas horas al GTA. Bueno, más que horas, días. Como que llevaba 40 días jugados. Y por eso ahora me da un poco de palo, pues, tener que volver a subir otro personaje. Como veis, el coche queda bastante guapo. Porque es que realmente ya de por sí es guapo. Pero insisto, lo único que realmente le podemos cambiar, como veis, es el alerón. No podemos cambiarle absolutamente nada más. Eso sí, el coche está guapo, guapo. Claramente, por delante, como veis, está imitando un Lamborghini. Por la parte de atrás, no sé qué coche imita. Pero por la parte de adelante, claramente, está imitando un Lamborghini. Bueno, vamos a ver el siguiente. Aquí estamos con el Vapid. Y ya os digo que este, ojito, ojito. Tengo preparado otro vídeo que es un test de velocidad. Y os va a sorprender, os va a sorprender. Quizás el coche que era el mejor ha perdido el podio. Ya veremos, ya veremos, ya os enseñaré. Pues bueno, a este sí que le podemos cambiar alguna cosilla más. Porque tampoco es que se le pueda hacer mucho, ¿vale? Parece que sea realmente un coche clásico en el que no podemos hacer mucho tuneo. Ya sabéis que los coches clásicos no nos dejan hacer mucho para que el coche mantenga su esencia clásica, ¿no? Digamos, y aquí un poco igual. Aquí realmente solo nos dejan tocar la parte de adelante. Ya habéis visto al principio. Pero que bueno, que no es nada. Solo nos dejan ponerla o en fibra de carbono o ponerla de color mate o del color del coche. No hay más. No nos dejan elegir más. Luego nos deja poner el alerón y cambiar el techo. Ya está. Esas son las tres opciones que tiene el coche. Pero como estos son los más guapos, ¿no? Los más potentes del juego ahora mismo. Bueno, los más potentes de la actualización, perdón. Porque para gustos colores. Pues quería enseñaros un poco qué se le puede hacer. Lo que sí me ha gustado es que como color secundario. Fijaros aquí lo que han hecho ha sido que puedes cambiar el color de las pastillas de freno. Eso sí me ha gustado bastante. Como color secundario puedes elegir tú qué color van a tener las pastillas y ponerlas a tu gusto. Eso sí me ha gustado bastante. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí porque, ya digo, no tiene más tuneo. Ahora veréis el alerón. El último que le cambio es el alerón. Y como digo, pues no tiene muchísimo más tuneo realmente. Así que aquí estamos viendo lo del techo que os decía. Que, bueno, podemos o taparle la parte de atrás para que no se vea el motor. O ponerle una toma de aire encima del techo. Esas son las opciones que nos da. La verdad que yo estoy muy contento con la actualización. A ver, que no se puedan tunear estos coches. Pues mira, pues no se pueden tunear mucho. Pero realmente yo estoy muy contento. Me ha gustado mucho la actualización. Y, pues, bueno, además este coche me gusta mucho de por sí. Porque este imita al Ford GT. Podrían haber hecho los tubos de escape por la parte central. Pero, bueno, lo han hecho así que ya está bastante guapo. La verdad, mola bastante. Se ve un coche muy pepino. Y, como digo, este alquimita es al Ford GT. Nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Los otros coches no los voy a tunear ni os los voy a enseñar. Porque, pues ya digo, estos son los más potentes. Así que nada, lo dejamos por aquí. Deciros que de aquí nada os voy a traer otros coches que han salido en el juego. Pero que están ocultos. Deciros eso. Que de aquí nada tenéis otro vídeo ya preparado casi. En el que veremos unos coches que han puesto en el juego. Pero que todavía no están activados. Nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis. Dadle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!